Seguro como muchos, tú tienes deseos, anhelos y sueños en la vida. Pero cuando la adversidad llega, todo eso se me ha olvidado. Así fue conmigo, tenía solo 30 años de edad, y clamé al Señor y le pregunté por qué. ¿Por qué permitiste esta permanente ceguera? Ya no me amas, me siento deshecha, como una mujer cualquiera. No quiero seguir adelante sin poder ver, seguro que mis lágrimas, mis soñosos, mi angustia, ya los debes conocer. Pero tuve que seguir paso tras paso sobre el terreno de la tristeza. Porque mis hijitos tenían 3, 5 y 7 años de edad, eran mis joyas, mis tesoros que en mi oscuridad brillaban. Ellos también deseaban un futuro en el que yo siempre soñaba. Pero mi mundo se derrumbó cuando me informaron que a mi hijo menor me lo habían asesinado. Señor, ¿por qué no me lo protegiste? Esas plegarias de madre no las habías escuchado. ¿Será que de mí te habías olvidado? El hombre que lo mató no sufrió ninguna consecuencia ni el menor castigo. Y esa dolorosa injusticia aumentó la pena que siempre llevaba conmigo. Después de muchos años, mi esposo, en quien yo confiaba, decidió elegir otro camino y su amor ya no era mío. La decepción y la soledad me azotaban, puesto que su rechazo era cruel y frío. Le preguntaba al Señor una y otra vez, ¿dónde estás, Señor? Tu silencio me desespera y mi sufrimiento me abruma. Estoy perdiendo la fe, la esperanza, se estáñendo con el viento y queda solamente una vacía de espuma. ¿Será este el fin de mi triste y devastadora historia o me atrevo a esperar y creer que algún día me llevarás a la victoria? Pues ese día llegó como un relámpago poderoso y a la vez dulce. Era su voz que me decía, esas luchas no te pertenecen. Lo que yo deseo ser es tu Dios. Sí, conozco cada lágrima. Sí, las vi y las guardé. Pero ahora, con el pañuelo de mi amor, te las secaré. Entrégame tu pena y también tu dolor. Y así fue, le entregué toda mi angustia, toda mi pena y también mi temor. Ya no me pertenecían porque estaban en las manos de mi Rey y mi Señor. Pues, también mi Señor el camino a la libertad, señalando los pasos que yo tenía que dar. Y es así como supe con libre cada uno cuando sabe perdonar. Ni el hombre que mató a mi hijo, ni el rechazo de mi esposo, ya no eran cadenas de amargura ni tampoco de rencor. Porque en Cristo Jesús era limpia, libre, segura de su amor. Los eventos en mi vida, ni tribulaciones ni tragedias son. En vez son instrumentos que refinan el oro que ahora brilla en mi nuevo corazón. Pero, eso es solamente el principio, el comienzo, me dijo con claridad. Porque ahora tienes un propósito. Para mostrar al mundo el poder de mi sanidad. Y aquel quien escucha tu testimonio, sabrá que yo también conozco los detalles de su historia. Y si confían en mí, yo seré quien los rescato, quien los levanto y los llevo de la batalla a la victoria. Gracias.